Hola, yo soy Ana Karina Soto y los invito para que sigan viendo TV Deportes, el programa Número 1 Deportivo de Santa Marta y el programa Número 2 Deportivo de Santa Marta este fin de semana aquí en el distrito de Santa Marta así que con todas estas noticias los estamos invitando para que se queden aquí 30 minutos en TV Deportes el primer noticiero deportivo de Santa Marta que usted puede ver a través de www.santamartatv.com Es bastante preocupante lo que viene aconteciendo con el equipo Samario por eso antes de que Carlos Silva saliera a una de las prácticas con el Unión Magdalena hablamos con él muchos temas importantes sobre todo estos dos rivales que tiene aquí en la ciudad de Santa Marta como dice el Patriotas y luego Valledupar hablamos también sobre las prácticas que hace el profesor Carlos Silva nos explicó también lo que ha insertado durante estos meses que ha estado el equipo Samario donde han llegado unos extranjeros, han llegado varios jugadores de otras partes del país así mismo también hablamos de él muchos interrogantes que le hicimos porque hay parte de la prensa y aficionados que quieren que el profesor Carlos Silva se vaya por eso hicimos esta importante entrevista para que ustedes allá en sus casas saquen sus conclusiones Bueno, son dos equipos que cuando juegan de visita utilizan planteamientos similares esperan mucho con un contundente contraataque Patriotas con Vargacha, Juverna y Franco jugadores rápidos, potentes y efectivos y Valledupar tiene a Plata, a Dani Helis, a Jason Hernández que son jugadores que salen muy rápidos y que también mantienen la misma efectividad tenemos que ganar tranquilidad, precisión, mucha movilidad y circulación rápida de la pelota son objetivos primordiales y sobre todo es ella una reacción inmediata a la pérdida de la pelota que los goles que nos marcan son pelotas que perdemos y nos cogen desacomodados porque reaccionamos muy tarde a la pérdida de la pelota tenemos que hacer una transición inmediata de ataque a defensa para evitar que el rival organice el ataque y no nos tomen desorganizados en la parte posterior nos tenemos toda una semana para mirar, lo que queremos es ir encontrando una nómina base hay jugadores que han mostrado crecimiento en su desempeño falta con penetración, los refuerzos llegaron muy tarde hubo un grupo que hizo la pretemporada completa pero estamos tratando de que dentro de lo más pronto posible encontremos el equipo ideal la jornada de trabajo a partir del año 2008 que tomamos el equipo están basadas meramente en alto porcentaje en trabajo táctico sobre todo cuando ya empieza el torneo nosotros cuando llega el día lunes de cada semana ya tenemos videos del siguiente rival miramos como ataca y como defiende en la condición que lo hagan si vamos a jugar de visita o si vamos a jugar de locales que hace ese rival de local o que hace de visitante de acuerdo a la circunstancia y organizamos un grupo de ejercicios basados en como atacar y como defender las dos posibilidades que maneja el rival de como atacan y como defienden ellos o sea para que cuando llegue el partido el jugador se encuentre con situaciones que ya entrenó o que ya trabajó en su mayoría los procesos de los equipos campeones de la B está demostrado que fueron procesos de año y medio, dos años, hasta tres años el de Itagüí el ideal es que estuvieran jugando los jugadores de la base del equipo lo que ocurre es que entre la salida de Eduardo Retat y el receso del mundial ocurrieron o se jugaron ocho o nueve partidos en los que jugaron los jugadores de acá del club con resultados negativos se trajeron unos jugadores que hicieron la pretemporada completa como Dines C3, Juan David Ramos, Johan Marín y se fueron engranando dentro del equipo los que llegaron tarde fueron los extranjeros y son los que no han logrado entrar en el circuito de juego que queremos y eso ha dado el traste con los resultados hoy la situación es muy difícil en la tabla parece imposible entrar a los octagonales hay que ser realistas si lo logramos es una proeza vamos a luchar por ello pero indiscutiblemente que los jugadores de la base eran quienes deberían estar jugando pero cuando les ha tocado algunos de ellos no han dado los niveles requeridos ni los niveles que esperemos de ellos ojalá en corto tiempo logremos encontrar el equipo y que estos jugadores nos fortalezcan porque la base del equipo es la fortaleza nuestra igual de no darse los resultados para concluir con lo que tú exponías está bien que digan que el entrenador por resultados debe irse que el entrenador por resultados debe cambiarlo pero la sugerencia que yo he dejado es que este equipo en su nómina en un 100% se mantenga para el año entrante para que sea un verdadero proceso porque el equipo de 2008 se desmanteló para 2009 el de 2009 se desmanteló para 2010 y el de 2010 se desmanteló para 2011 hemos manifestado que algunos jugadores de acá del club han tenido sus espacios y sus momentos y desafortunadamente no han estado en el mejor momento futbolístico para expresar todas sus condiciones y sus cualidades y por eso nos ha tocado estar variando cuando no era nuestro ideal nuestro ideal era jugar con la base y que los que llegaron esperaran su momento mientras se acoplaban con el grupo pero nos ha tocado tomar medidas de emergencia y desafortunadamente tampoco han dado resultado es un tema, aquí en Colombia como te digo, el proceso de Itagüí empezó en el 2008 el proceso de equidad empezó como en el 2004 cuando ascendió en el 2006 de los procesos que recuerdo Atlético de Bucaramanga no ha podido porque todos los años armó un equipo diferente la Unión Batalera todos los años armó un equipo diferente se toman medidas desesperadas el entrenador puede ser cualquiera lo que hay que mantener es una base o sea, dejamos ir a Santiago Silvera que marcó 16 goles en el 2008 dejamos ir al Pinito Carrillo que marcó 22 dejamos ir a Andrés Peláez que es un gran arquero dejamos ir a Julián Barragán dejamos ir a Leonel Corro dejamos ir a Luis Narváez dejamos ir a Oliver Fula entonces nunca hemos podido mantener una base y para ser campeón hay que mantener base es indiscutible lo hizo Tuluá lo hizo Itagüí como te decía lo hizo Real Cartagena y ningún equipo va a ser la excepción que en cuatro meses se va a ser campeón eso tenlo por seguro tenlo por seguro que ningún equipo va a ser campeón armándose en cuatro meses es complicado a través de este medio dar una respuesta tan larga pero no nos vamos a los años anteriores sino simplemente al 2010 se fue Andrés Peláez Fabián Muñoz Marco Echavarría Julián Barragán Oliver Fula Luis Narváez Leonel Corro Luis Casiani Santiago Silvera Leandro Vargas estoy hablando de 11, 12 jugadores se armó otro equipo para enero de este año de ese equipo se fueron Juan Carlos González Luis Pérez Johnny Ramos Junior Martínez por lesión Villalba Mena Yamilson Rivera Danovic Vanguero se fueron nueve jugadores entonces a los cinco meses tocó armar otro equipo que fue el que jugó el intermedio del año y ahora en septiembre se arma otro equipo con siete jugadores que llegaron puede entrar a cualquier entrenador y está en libertad el dueño del equipo como se lo expresamos yo simplemente soy el entrenador encargado este año no estaba dentro de mi perspectiva dirigir el Unión Matalena porque tenemos un programa de decisiones menores muy importante que lo estamos llevando bien pero lo estoy haciendo con todo gusto y con el deseo de clasificar el equipo y pelear el campeonato sabiendo lo difícil y que es por los por los antes expuestos mira Carlos Silva es uno de los entrenadores identificados en la vez como que sus equipos son los que mejor juego de fútbol hacen y me toca reconocer que este equipo no ha encontrado el juego únicamente lo hicimos bien en Buenaventura no ha vuelto a encontrar el juego y las circunstancias están expuestas ahí muchos jugadores nuevos hay jugadores que tienen 15 días de haber llegado a la ciudad entonces vamos a la gente que tengan paciencia que se está armando un equipo que en diciembre no se va a desarmar Eduardo Dávila tiene 30 o 35 años de estar en el fútbol tiene mucha experiencia sabe mucho de esto y él quiere lo mejor y ha hecho una gran inversión va a sostener los jugadores en su mayoría los jugadores que están acá tienen contrato a año y medio y tengan por seguro que vamos a luchar para que sea en este diciembre pero de no ser así el año entrante la Unión Matalena sube sube porque sube son filosofías y ambas son respetables yo he criado muchos jugadores dentro del club Unión Matalena la Unión tiene un futuro inmenso he tenido la oportunidad estos últimos años de conocer las divisiones menores de todos los equipos de Colombia me atrevo a decir que la Unión Matalena tiene las mejores unidades en divisiones menores que hay en Colombia hoy el equipo sub-20 de la Unión es el mejor equipo que hay en Colombia lo conozco a todos he visto a Caldas he visto a Cali he visto a Millonarios he visto a Bucaramanga he visto los equipos de marca tengan la seguridad sub-17, sub-15 muy buenos equipos y tenemos excelentes entrenadores profesionales que estamos trabajando todos bajo una misma metodología bajo una misma idea y ha existido credibilidad por parte del dueño y una buena inversión entonces por eso creo mucho en la base creo mucho en los jugadores de acá y como te digo son filosofías y la mía es esto Hola soy Mariana el saúdo el primero noticiero deportivo de Santa Marta TV Deportes chao y y ¡Gracias!